...y ahora queda el hueco de ese lado, va corriendo Juan Belsi llega, adentro está Cunha, adentro está González, viene centro, sacaba la borda y atento para jugar Ocampo, mete el Puma y Jonathan Rodríguez va a limpiar, y Jonathan Rodríguez va limpiando, allí sale jugando Jonathan, y ahora Castro, y ahora Castro, lo va a encarar a Couto, adentro está el colo, le pasa a Lozano, ahí viene para Fagundes, apertura con Castro, viene el zurdo Castro, centro, el Puma, gol, 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 el Nacional del Puma, del Puma, José Luis Rodríguez, señoras y señores, 3'20 marca el reloj, Nacional 1, Rentistas 0 ¿Qué quería Rentistas? Esperar, aguantar, intentar, mantener el cero, desgastar al local, que hizo Nacionales, pero hoy llegó en la primera nomás, abierto por izquierda, bien Fagundes, mejor Castro, domina, el colombiano, mete el centro, del zurdo y de primera, solo, suelto, libre, llega, miren, con tanto tiempo, con tanto espacio que se afirma, elige, apunta, la cruza, lejos de Machado, gol de Nacional, de arranque nomás Segundo gol en la temporada para el Pumita Rodríguez, que ya le había marcado a Danubio en la tercera fecha del intermedio